Se le hizo fácil Se le hizo fácil Y es que nada en la vida es fácil Desenfundó su puñal y se dispuso a robar Una gran tienda de abastos popular Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos, qué sé yo Todo iba saliendo de maravilla Para ser la primera vez no estaba tan mal Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta Esto es un atrapo, aflojen la lana o se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda a toda velocidad Con el dinero en las manos Con su futuro en sus manos Se le puso a escapar Cruzó la gran avenida sin parar Ya casi la iba a librar Copándose de los ojos Se oyó un disparo Parecía un cañón Como un monstruo La vida le arrebató El juego había terminado Y a una bala le perforó el corazón A que policía señor Se ganó un ascenso Y una medalla al balón Él lo asesinó Era un niño jugando al ladrón Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos, qué sé yo Él lo asesinó Sin sentido y sin razón Por un puñado de billetes Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo y así en la acera Y el dinero, el viento se lo llevó Sin sentido y sin razón Todo fue un error Un estúpido error Padres Cuiden a sus hijos No les vaya a pasar Lo que les cuento yo Maldita sea la hora En que se descarrió Maldito sea el momento En el que se maleó Ay, qué policía señor Él no lo mató Fue la misma sociedad Y el medio en el que se desarrolló Él no lo mató Fue el medio Sus padres, sus amigos La necesidad, sus ansias Que se dio Sin sentido y sin razón Última